La primera Semana Nacional de Salud se realizará en Quindanarró del 23 de febrero al 1 de marzo próximos, para avanzar juntos en la protección de los niños y prevenir enfermedades para su etapa adulta. Durante esta semana se realizarán acciones preventivas, como reforzar la vacunación permanente y completar esquemas, otorgar protección contra tétanos neonatal en embarazadas, distribuir sobres de vida suero oral e informar sobre la prevención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias.